Me informan, a esto es lo que teníamos previsto y estábamos esperando, que tenemos un pase con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en el Estado de Aragua. Adelante, señor Presidente. Bien, a esta hora transmitiendo en vivo y directo, gracias al satélite Simón Bolívar y para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde el Salón Independencia de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. En el momento, en el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, llega en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y del alto mando militar, pues a participar en estos actos fúnebres del cuarto funcionario oficial asesinado, en estos actos terroristas que ha impulsado la ultraderecha fascista de nuestro país e internacional. Es el cuarto efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Se trata del Capitán José Isabelino Guillén Araque, comandante de la tercera compañía del destacamento 21 de la Guardia Nacional Bolivariana, herido de bala, en cumplimiento con su deber. Allí en el Maracay, Estado de Aragua, el presidente de la República saluda y expresa sus condolencias a los familiares de este honorable soldado de la patria que perdió la vida el día de ayer cumpliendo con su deber. Gracias. De todo el pueblo, todo el dolor que tenemos todos, porque es como un hermano nuestro también. Fíjale mucho a Dios por él, por ustedes. Se elevó, cumplió su misión aquí. Ustedes tienen que continuar y todos por él. Tío Pésame. Bien, sentidas palabras de Pésame del primer mandatario nacional y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a los familiares de este capitán, de este honorable capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, asesinado el día de ayer en Maracay, Estado de Aragua. El segundo de cuatro hermanos, natural del Estado de Mérida, criado en el barrio 19 de Abril de Petare, municipio de Sucre del Estado de Miranda, un muchacho de pueblo, de familia humilde, y que se formó en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para servir al pueblo. El recinto solemne, cargado de un alto sentido patriótico, para rendir homenaje a nuestro hermano, compañero de armas, Capitán José Isabelino Guillén Araque, quien en defensa de la nación, sus instituciones, la soberanía nacional y el poder popular, ofrendó su vida al deber y a la patria. Responso solemne, por el eterno descanso de nuestro compañero de armas, Capitán José Isabelino Guillén Araque, a cargo del presbítero Maylon Álvarez, capellán de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Hoy te sientes mal y piensas que la vida no continuará, y crees que no hay salida para el problema que estás aprontando. Hoy te sientes mal y pierdes la confianza que te guiará, que es que no hay esperanza para continuar dominando. Y entonces olvidas que en un lugar existe alguien que debes recordar. Recuérdalo que existe un Dios que te dio la vida y te ayudará, recuérdalo que existe un Dios que está lleno de amor, de dicha y de bondad, recuérdalo que existe un Dios que te dio la vida y te ayudará, recuérdalo que existe un Dios que está lleno de amor, de dicha y de bondad, y de bondad, recuérdalo que no te fallará. Y entonces olvidas que existe un Dios que más te fallará, recuérdalo que no te fallará, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor está con ustedes hagamos brevemente un examen de conciencia yo le empiezo ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siente Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno escucha nuestra oración por tu hijo José Guillén Araque a quien llamaste de este mundo a tu presencia recibelo en tu descanso que es luz y paz haz que sin temor atraviese los sombrados de este mundo que junto con tus elegidos habite en la luz santa prometida por ti a Abraham y a cuantos por la fe somos sus hijos concédele verse libre de todo sufrimiento y digna de resucitarlo junto a tus santos en el día del juicio perdónale todas sus culpas ten en cuenta sus buenas obras y que junto a ti goce de la vida inmortal en el reino eterno por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes reclamación del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña se sentó y se le acercaron sus discípulos él tomó la palabra y se puso a enseñarles así dichosos los pobres despintos porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra dichosos los que lloran porque ellos serán consolados dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos porque ellos serán saciados dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios dichosos los que obran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios dichosos los que padecen persecución por razón del bien y de la virtud porque de ellos es el reino de los cielos dichosos vosotros cuando os insulten y persigan y propalen contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes estar en tentación y líbranos del mal levanto mis ojos a los lentes y líbranos del mal Venga, 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 venga La bendicidad que resuale mi piel, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. La bendicidad que resuale mi piel, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme mi refuerza, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Lucha, Señor me libra de todo mal, de día el sol no me hará daño, y la luna de noche, de día el sol no me hará daño, porque Él, no permitirá que resbalen mis pies, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbalen mis pies, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa, que guardián me hice, no duerme ni reposa, mi guardián no duerme ni reposa, Y el guardián me hizo ver No darme ni lejos a mi guardián Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Señor de los vivos y de los muertos Tú te compadeces de los que en ti creen Escucha nuestras súplicas Por quienes aún vivimos en esta tierra Y por quienes ya pasaron al mundo futuro Por la intercesión de todos tus santos Dígnete conceder a todos el perdón de los pecados Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Dale Señor el descanso eterno Dale Señor el descanso eterno Dale Señor el descanso eterno Que descanse en paz Que el alma de nuestro hermano José Guillén Araque Y la de todos los hombres por la misericordia de Dios Descansen en paz El Señor está con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirme sobre ustedes, sus familias Y les acompañen siempre Podemos continuar en paz ¡Gracias! 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 La orden libertadores y libertadoras de Venezuela en su primera clase El oficial participaba activamente en las distintas actividades en la entidad agüeña La más reciente de ella, la celebración del bicentenario de la Batalla de la Victoria Y por supuesto el proceso de pacificación que ha emprendido el gobierno bolivariano actividad que le costó la vida de manos de estos terroristas. Primero en la promoción de la toma de Puerto Cabello en el año 2005, agresado de la alma mater de la Guardia Nacional Bolivariana. También se le otorga entonces la cruz de la Guardia Nacional Bolivariana en su segunda clase. Más temprano, el gobernador Tareke Laizani también otorgó, antes de que partiera este cortejo fúnebre a la ciudad capital, le otorgó la orden El Samán de Aragua, por su destacada e intachable actuación como oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los que nos sintonizan hasta ahora, desde el Salón Independencia de la Fofac, o la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente acompañado entonces de la ministra de la Defensa, Carmen Teresa Meléndez, mirante en jefa, se despide en este momento de los padres, de la esposa, una primer teniente también de la Guardia Nacional Bolivariana, con quien deja entonces una pequeña de un año y medio y también deja una adolescente de 12 años de edad, que gracias entonces a estas acciones terroristas enlutan un hogar militar, un hogar venezolano, que se suma entonces a estos 28 muertos, que han perdido la vida gracias a estas acciones de la ultraderecha, todas estas acciones de intolerancia y de irresponsabilidad por parte de este sector opositor en nuestro país y que sin duda recibe órdenes desde el imperio norteamericano para desestabilizar al pueblo venezolano y por supuesto desconocer la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. El presidente entonces expresa su sentir a la hija del capitán hoy mayor ascendido post-morte al grado de mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Se suma entonces esta muerte a la del capitán Ramso Ernesto Bracho Bravo, al sargento segundo Giovanni del estado Carabobo, también al sargento segundo Agnes Isaac López León, quien falleció también en días pasados en el municipio de Sucre, en Los Ruices, producto de estos actos terroristas. Los actos funerales se realizarán acá entonces en el hall, Salón Independencia de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, donde el pueblo y sus compañeros de armas estarán entonces acompañando a este soldado de la patria acá en sus últimos minutos, un cuerpo presente, pero sin duda formará parte de la lista de esos mártires quienes han luchado por la patria y en defensa de la Constitución y por supuesto del pueblo venezolano. Nosotros nos mantendremos acá desde la Academia Militar. Retornamos al pase nuevamente a los estudios de venezolana, de televisión. Contigo, Walter, adelante. Así las cosas, como siempre les decimos, acontecimientos en pleno desarrollo. El pleno desarrollo ahora es el funeral en el Salón de Actos de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana en Fuerte Tiúna, lo han trasladado desde el Estado de Aragua. Recibió la máxima condecoración que otorga el Estado de Aragua. Y así rendimos honor al capitán, ahora mayor, post-morte, José Guillén Araques, capitán de la Guardia Nacional fallecido en Maracay, Estado de Aragua. Quiero compartir con ustedes, con la indignación de cualquier camarada de armas, cualquiera que haya vestido uniforme, el gobernador aragüeño, Tarek Raizami, quien condecoró a este héroe, héroe, dijo, el capitán Guillén, ahora mayor, ascendido post-morte, fue cobardemente atacado. Ellos no tenían armas de fuego porque estaban ejerciendo funciones de orden público y lo asesinaron vilmente. Un capitán que deueja huérfanas a dos niñas, fue el número uno de su promoción. Número uno de su promoción. Ha sido el mejor oficial de su promoción. El militar asesinado recibió un disparo en la frente. Se están realizando las experticias respectivas y la correspondiente planimetría para determinar el origen y la responsabilidad. No se descansará hasta que se encuentre a los responsables. Destacó el Aizami que duda que los autores de derecho pertenezcan a la comunidad donde el efectivo militar resultó muerto. Comenzaron a dispararle a las comisiones de la policía. Afortunadamente no resultó herido ningún policía. Cayó un oficial herido y fue trasladado a una clínica. Los médicos hicieron un gran esfuerzo por salvarle la vida. Tarek Laizami, gobernador del Estado de Aragua, ofreció una rueda de prensa para fijar posición acerca de la muerte de la hora mayor post-mortem, José Guillén, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, ocurrida este domingo en Maracay. Como miembro honorario de esa fuerza y de tantos otros componentes, quiero hacer llegar a nombre del equipo de OSIE nuestra indignación primero y nuestra profunda solidaridad después, nuestra simpatía a los camaradas de armas de la hora mayor y a sus familiares y deudos. Recuerden que la expresión camarada es de antigua prosapia en el idioma español. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara. Esos son camaradas. No podemos menos que hacer sentir nuestra indignación sobre esto que está ocurriendo, vuelve a ocurrir. Ahí estaba el comandante en jefe, presidente constitucional, haciendo llegar el dolor que todos sentimos. Esto se sigue repitiendo y esto clama, clama al cielo. A nombre del equipo de OSIE les habló Walter Martínez. Volveremos mañana, adiós mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, Dios mediante, para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Dondequiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.